Hace ram-pam-pam-pam-pam Ram-pam-pam-pam-pam No me gustes Ay, joda tu bol de tera Jeva de loco Ay, joda tu bol Aceleraste Mil latidos Es que me gusta todo Estoy separate Hey, let's go Sin condición Me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y ando por ahí Con lo de siempre Un flow cabrón Tengo vuelta Vamos en the next level Yo no me llamo No lloro, next Por ti no hablo Ni angira y li Del casado A space that's my life You love me I like the moon